Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera dar las gracias, en nombre de la profesora Lucero, que excusa su asistencia, y en el mío propio, a don Fernando Caro, la amabilidad que ha tenido de invitarnos a este tercer encuentro de Asociaciones Profesionales Farmacéuticas, con la ponencia titulada «Nueva actividad docente para los alumnos, orientada hacia la comprensión de la comunicación científica publicada en medios escritos e internet». Bien, ¿por qué surge este proyecto de innovación docente? Todos sabemos hoy día que el alumno estudia, se presenta al examen, aprueba el examen y se le ha olvidado todo lo que ha estudiado. Es por ello que una serie de profesores nos reunimos y nos hicimos una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿por qué no motivarlos a hacer la vida real? ¿Por qué no motivarlos haciendo que se sientan útiles? ¿O por qué no motivarlos y demostrarles que lo que han estudiado lo pueden aplicar con criterio científico? Es por ello que surge este proyecto de innovación docente, con el objetivo de motivar a los alumnos y al mismo tiempo demostrarles que ellos pueden aplicar desde ya sus conocimientos con criterios científicos. El título del proyecto general tenía el nombre de «Difusión de la ciencia en la sociedad, jornada de divulgación de la investigación para alumnos de ciencias experimentales». Es un proyecto que se solicitó a la Universidad de Sevilla el año pasado, dentro de la modalidad B, concretamente en las redes de colaboración para la innovación docente. En él participan tanto la Universidad de Sevilla como la Universidad de Huelva y, concretamente, distintos grados. El grado en farmacia y óptica y optometría, el grado en farmacia, el grado en ciencia de la educación, el grado en biomedicina experimental y básica y el grado en ingeniería química industrial. Concretado en una serie de asignaturas, concretamente, fundamento de la ciencia de la materia, química general y orgánica, química farmacéutica 2, dermofarmacia y formulación magistral, que es donde participa la profesora Lucero, tecnología farmacéutica 1, grupo 1, que es donde yo participo, termodinámica y trabajo fin de grado. Vemos, pues, que participan muchos alumnos muy diferentes, desde alumnos que acaban de entrar en nuestra facultad con la asignatura de química general y orgánica, hasta alumnos que prácticamente van a salir de nuestra facultad con la asignatura de trabajo fin de grado. Los objetivos del proyecto están aquí recogidos, pero si lo resumo un poco y aplicado a la ciencia de la salud, ¿qué es lo que pretendemos o lo que pretendíamos? Lo que pretendemos es que nuestros alumnos están todos los santos días buscando en internet. Entonces, lo que pretendemos es que el alumno, cuando lea una noticia dentro del campo del área de la salud, una noticia relacionada con medicamentos o temas similares, sea capaz de ver qué es lo que esa noticia tiene de verdad y lo que no es tan verdad, pero además que sea capaz, con criterio científico, de explicar esa noticia a otras personas ajenas al tema. Por la parte del profesor, para nosotros es muy interesante porque conocemos cuáles son los temas que más le interesan a los alumnos y de esa forma hacemos las asignaturas mucho más dinámicas y la aplicamos a problemas que a ellos les interesan. El desarrollo de la jornada se inicia con la formación de los equipos de trabajo que oscilan entre uno y cinco alumnos para seguidamente buscar una noticia que sea actual en cualquier medio, luego ya lo veremos más concretamente, relacionada con la asignatura en la cual están ejerciendo ese proyecto docente. Elaboran una memoria con fundamentos científicos en los que se basa esa noticia y finalmente hacen un póster que debe de incluir al menos un resumen de la noticia, comentario de la noticia y bibliografía. Después, por votación entre los alumnos que han participado y no han participado en este proyecto docente, se elige el mejor póster y, por supuesto, se le entrega un certificado a todos aquellos alumnos que han realizado este trabajo. Pero la faceta del profesor no ha terminado aquí. Hemos de recoger los datos estadísticos de la participación que se ha logrado en cada una de nuestras asignaturas y hacer una reflexión sobre los intereses generales de los estudiantes. Lógicamente, esta experiencia la vamos a publicitar, tanto en congresos y encuentros, como luego comentaremos, y, si no da tiempo, puesto que el proyecto todavía se está realizando, pretendemos generar una exposición científica itinerante por diferentes centros educativos. Vamos a ver esto concretado en dos asignaturas del grado en farmacia en Sevilla. Una es la de formación de farmacia y formulación magistral, que, a pesar que a los profesores de nuestro departamento no nos gusta, en nuestra facultad está en segundo año del grado en farmacia. Por tanto, estamos hablando de alumnos de 18 o 19 años que están en continuo contacto con todas las redes sociales. Es por ello que la profesora Lucero pensó en la posibilidad de motivar a los alumnos para que utilizaran esta herramienta de internet para realizar un trabajo. Y siempre motivándolos para que realizaran este trabajo en grupo, puesto que considera, o consideramos, que el realizar los trabajos en grupo es mucho más beneficioso y se consigue mucho más que realizando los trabajos de forma individual. La participación fue muy elevada, fue del 91%, y viene justificado porque este trabajo formaba parte de la nota final de los alumnos, concretamente de un 15%. Los grupos se constituyeron entre alumnos, entre tres y cinco alumnos, dado el elevado número de alumnos que iban a participar. Para la primera etapa se dieron dos semanas, en la cual se constituyeron los grupos voluntariamente y se eligió un líder, al mismo tiempo que se elegía la noticia, que podía ser bien en medios escritos, periódicos o revistas, o a través de internet, por ejemplo con la web, blog o redes sociales. Concretamente, las fuentes de la noticia fueron muy variadas, desde periódicos nacionales como El Mundo, El País o ABC, revistas nacionales como Hola y El, revistas profesionales como El Farmacéutico, Infarmacia o Con Salud, y luego otras fuentes que no eran ni periódicos ni revistas, sino online como Biotech Spain, Observatoire de Cosmétiques y Ela Hoy. Aquí les vamos a presentar algunos de los pósters que, como ven ustedes, tienen un formato general, lleva el título de la noticia, el nombre de los alumnos y la procedencia de la noticia, un resumen de la noticia, comentarios de la misma, conclusiones y bibliografía. Algunos de los títulos de esta asignatura de Hermofarmacia y Formulación Magistral fueron, por ejemplo, Johnson & Johnson, acusado de provocar cáncer, el metilparabeno, empobrece el esperma, veneno de abeja, el ingrediente cosmético de moda, salsa de tiburón, el serum por 20 euros que obsesiona internet, aid absolute, el tratamiento de la mirada que congela el envejecimiento y el valor de la marca farmacia. Por desarrollarle un poquito más a alguno de estos pósters, la profesora Lucero eligió este último, en la cual los alumnos, después de leer la noticia, pues concluyeron o vieron que en la última década los productos cosméticos, pues se están desarrollando mucho o se están dispensando mucho a través del canal farmacia. Y llegaron a la conclusión de que eso era debido a la calidad, calidad que lógicamente hay que pagar como en cualquier otro campo. A través de otras fuentes pudieron evidenciar que el cosmético, después de una encuesta que le hicieron una serie de personas, que el cosmético que más valoraron estas personas fue uno de ELIT, concretamente el SIAN, que costaba menos de 3 euros. Los alumnos se preguntaban el por qué y llegaron a la conclusión que es que muchas veces estas personas que estaban encuestadas no tenían conocimiento de cuáles eran los ingredientes que formaban parte del cosmético. Prueba de ello es que muchos de ellos comentaban que algunas marcas no les habían hecho efecto. Estos alumnos concluyen la importancia y el papel tan importante que tiene el farmacéutico en su doble vertiente. De una parte, en poder ayudar al paciente visualizando cuál es la afección que tiene y de otra, de recomendarle a algún cosmético, no tanto por el aspecto económico, sino buscando fundamentalmente la calidad, ya que los farmacéuticos tienen conocimiento de cuáles son los ingredientes que forman parte del cosmético y qué aplicaciones se les debe de dar. Si pasamos a la otra asignatura, Tecnología Farmacéutica 1, que es la que yo imparto, esta está en tercer curso, tercer año del grado en farmacia. Hay cuatro grupos, solamente participó el grupo 1, que era el que yo impartía la docencia y, por tanto, en este caso fue una actividad extracurricular. ¿Qué quiere decir esto? Que, lógicamente, el grado de participación fue inferior, fue de un 36% solamente, pero estamos muy contentos porque nosotros hicimos esta presentación del proyecto de innovación docente detrás de una profesora en una clase de seminario que había ofertado otra actividad extracurricular, en la cual al alumno sí que se le daban créditos por el grado. Los grupos se constituyeron, en este caso, a diferencia del de Mófarmacia, de forma individual y hasta un número de tres, debido al menor número de alumnos que participaban en el proyecto. Igualmente, que en la asignatura anterior se les dio dos semanas para que se constituyeran los grupos de forma voluntaria y se eligiera al líder y que nos aportaran cuál era el tema que habían elegido de la noticia. Esto lo hicimos así para evitar, de alguna forma, pues que hubiera repeticiones en noticias, como así nos pasó. Los temas de la noticia fueron muy variados, desde genéricos y biosimilares, puesto que eran conceptos que el alumno había aprendido unas semanas antes, hasta problemas relacionados con medicamentos, como composición, uso, patente o forma farmacéutica. Vamos a ver algunos ejemplos de algunos de los pósters que han realizado en concreto en esta asignatura y, para no pasarme de tiempo, voy a hacer los comentarios, los traigo incluso escritos para no irme un poco por las nubes. En este póster, por ejemplo, el meldonio, un prohibido pero de fácil compra por internet, los alumnos recalcan que, si bien internet es una herramienta extraordinaria, también un peligro a la hora de poder comprar medicamentos prohibidos, haciendo hincapié, pues, de la necesidad de que los medicamentos deben ser recetados y consumidos bajo la vigilancia de un especialista. Otro póster, los fármacos biológicos y subgenéricos son igual de buenos, donde los alumnos, entre otras cosas, hacen una crítica sobre la nomenclatura usada por el periodista, ya que asemeja un genérico a un biosimilar. Este otro, Sanidad, solo prevé problemas con el Dalsi si se toman varios frascos de forma continuada. Aquí el alumno investiga el por qué surge la noticia, dando finalmente su opinión, y es debido a que el laboratorio usa un colorante, el E110, por motivo organoléctico, debido a que en la composición del Dalsi hay una emulsión de naranja, por lo que se debe de añadir dicho excipiente para establecer el color anaranjado, para que haya una relación entre el sabor y el color, habida cuenta de que el medicamento, como sabemos, va destinado a los niños. Otro póster, Bayer, tendrá en 2015 otra versión soluble de aspirina, noticia que se centra en la aparición en Colombia de una nueva presentación del ácido acetil salicílico y donde los alumnos critican, en primer lugar, el uso inadecuado de la terminología farmacéutica. Por ejemplo, el periodista utiliza el término pastilla para cualquier forma farmacéutica o considera la cafeína como un excipiente, y además compara las diferencias entre comprimidos y granulados efervescentes según la Real Farmacopea Española. Este otro póster, pacientes y médicos piden un marco sodio sobre los similares, aquí los alumnos explican con un lenguaje asequible que son los biosimilares y señalan el miedo que médicos y pacientes tienen debido a la complejidad de sus moléculas en cuanto a que van a sustituir a los biotecnológicos. Y finalmente este último, lentes contra la diabetes, donde el alumno destaca que aunque el título de la noticia tendría un aspecto positivo, como es propio del lenguaje periodístico, está puesto para impactar, ya que no se trata de lentes para curar la diabetes, sino para corregir efectos adversos como glaucoma o cataratas asociadas a esta enfermedad. Además, el alumno reseña también que la noticia no habla de para qué tipo de diabetes estarían indicadas, por lo que se centra más en el producto que es lo verdaderamente importante. Para la entrega de los postres le dimos de plazo hasta el día 19 de diciembre, ya que éramos conscientes que en el mes de noviembre tenían muchos parciales y que, por tanto, le iban a dedicar poco tiempo. A partir del día 19 de diciembre me lo mandaron en PDF por email, los saqué en tamaño A5, los pusimos en la clase para que estuvieran a la vista de todos los alumnos, tanto que hubieran participado como que no, y pudieran elegir, según ellos y según su criterio, cuál era el postre que más les había gustado. A la vuelta de vacaciones de Navidad, el último día de clase de seminarios, hicimos entrega de los diplomas a los alumnos participantes y, por supuesto, los que habían ganado el premio al mejor postre, delante de todos los alumnos hubieran participado o no. Indicarles también que tanto la profesora Lucero como yo hemos divulgado esta experiencia ya en una comunicación en un congreso, en un reciente congreso en Alcalá de Henares, concretamente en el Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Industrial y Galénica, y en este tercer encuentro de asociaciones profesionales farmacéuticas. Como conclusiones que hemos podido sacar la profesora Lucero y yo, lógicamente luego nos tenemos que reunir con el resto de profesores para comentarlos según sus asignaturas, podemos señalar, primera, la participación del alumnado en el proyecto viene claramente condicionada por la repercusión en su nota final. Segunda, en función del número de alumnos participantes, los grupos de trabajo pueden ser más o menos amplios. Tercera, la orientación que el profesor puede dar al proyecto queda supeditada a si es único en la asignatura o si la comparte con otros profesores. Cuarta, la implicación del profesor en la redacción de los pósters está condicionada a si el trabajo forma o no parte de la nota final. Quinta, se debe establecer un formato general para el póster incluyendo título, resumen y comentario de la noticia, conclusiones y bibliografía, evitando así los formatos tipo flash. Y sexta, es necesario hacer entrega de un diploma de participación. Y, por supuesto, nosotros recomendamos muy positivamente esta experiencia. Y nada más. Muchísimas gracias por su atención.